Continúa temblando en varias partes del mundo, ahora fue en Turquía y Afganistán en donde la tierra se movió. En Turquía un sismo de 6.1 grados Richter sacudió el suroeste del país causando pánico entre la población y dejando como saldo 60 personas heridas, en su mayoría por haberse arrojado desde sus balcones o ventanas. Lo sentí, se sacudió muy fuerte, duró bastante, casi la mitad de un minuto. El epicentro del sismo se localizó a una profundidad de 19 kilómetros en la costa de la provincia de Mugla, uno de los destinos favoritos del turismo extranjero. En la ciudad de Finike, cámaras de seguridad captaron el momento en que decenas de personas salieron a la calle en un intento por refugiarse en un lugar seguro. Yo estaba en mi habitación, escuché ruidos provenientes del apartamento. Los terremotos son frecuentes en Turquía debido a que se localiza en una zona altamente sísmica. Apenas en octubre del año pasado, un fuerte sismo provocó la muerte de más de 600 personas en el este del país. Un mes después, otro movimiento dejó 40 muertos en la misma región. Mientras tanto, dos sismos, uno de 5.4 y otro de 5.6 grados en la escala de Richter, golpearon el norte de Afganistán. Los terremotos provocaron el derrumbe de casas de adobe en la aldea de Dara Azara, provincia de Bajlán, en donde más de 70 personas quedaron atrapadas entre los escombros. Para TBCN, Lizeth Ávila García.